Hola, Baxeo, Cobacayana, Baxeo, Nakeba Padre, en el nombre que es sobre todo nombre Ahora yo te pido, Dios mío Padre, que tú vengas sobre esta vida Ahora en el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús de Tazare ¡Suéltala! ¡Lado! ¡Sobar! Al con grito ahora, abrimos un espacio ahí ¡Suéltala con grito ahora! ¡Sue late, Jorge! ¡Mira cómo está grichando, badeo! ¡Suéltala! 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 ¡Sal! ¡Suéltalo! Salta un grito, demonio Da un grito fuerte y sal de ella ahora ¡Suelta ahora! ¡Que no me regaló! ¡Da un grito fuerte! ¡Suéltalo! ¡Gravía Dios, levanta la mano! ¡Grito de Dios! ¡Saba, camarada! ¡Alguien agame la gloria de Dios, por favor! ¡Alguien grite gloria de Dios! Necesita arrepentirte hoy Ven para que te arrepientas, que un demonio Mírame, suéltala Venga arrepentirte, dame un aplauso a Dios por ella Ahora déjame que se vaya Ven, manita, ven ¡Oye! Dios lo da para que te arrepientas hoy Sí Yo no plazo a Dios por él Para que te arrepientas hoy ¿No quieres Cristo? Dios que bendiga Dios lo da por salvación Hay más demonios que se van de a ustedes Hay gente endemoniada aquí Ven, manita, ven Ven Hay una víbora que se va de... ¡Dicta! Voy a una por tu salvación Ella está llorando Hay un fuego que la propoya Hay una unción muy fuerte cayendo sobre ella Ahora Mira, 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 mira Ahora, ahí está el fuego de Dios cayendo sobre ella Ella siente un fuego terrible que está cayendo, hermano, sobre ella La iglesia adorando acá, Dios que hay un fuego muy fuerte Que le está tocando acá Ahora, mira como el poder de Dios le está tocando Ella siente algo muy fuerte Que está cayendo sobre ella Que ahora Ahora hay algo que se está quemando La iglesia adorando a Dios Algo se quema dentro de ella Algo se está quemando Dios mío, ¿pero qué es esto? Agacharla, ponerle a la brega en todo el cielo Que hay algo que se está quemando en ella Hay una víbora que está saliendo ahora Que ahora Ahora ¡Suéltala! 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 Dejala que caiga ahí ¡Suéltala! ¡Savío! ¡Buen día, caigo! La mayoría de los que están ahí toditos tienen demonios Porque el que no está lleno de Dios Está lleno del diablo Y hay que barre su demonio Mírame gordita aquí No la baje Mírame Mírame los ojos Dios te libertó hoy Yo quiero dar por tu salvación Dere un aplauso a Dios por ella Márame a ella Que Dios la va a decir Ella se va a comer Quédate bien, mi mito Así mismo Ven, manita, para que te reconcilie con Dios Sin más que me reconcilie Dere un aplauso a Dios por ella Déselo con júbilo a Dios Déselo fuerte a Dios Diga conmigo cuando el fuego cae Brinque para arriba Diga cuando el fuego cae Diga la vida sana Diga se va a los demonios Diga conmigo en Dios Haremos proeza Señale a la cámara Dígale a la cámara En Dios Haremos Proeza A su nombre Pasa aquí, manita Ven, para que te reconcilie con Dios Den un aplauso a Dios por ella Hay una víbora que va a salir en ti Ven a mí también Para que te reconcilie también Dese a lo concubino del Señor Brother Güey, ven para que te reconcilie con Dios ¿Qué? Apo, ven para que te convienta hoy No quiere a Cristo No Dios Tú lo quieres O acéptalo ¿Sí o no? Dios te bendiga ¿Usted quiere a Cristo? Dios le bendiga Quiero dar por los que quieran a Cristo Los que quieran a Cristo ¿Usted quiere a Cristo? Vengan, denle un aplauso a Dios por él Vengan Exacto Qué bueno es el Señor ¿Usted quiere a Cristo? Denle un aplauso a Dios por él No se vaya a nadie Que hay gente que Dios lo va a bautizar hoy ¿Y está ahí? ¿Usted quiere a Cristo? Exacto Denle un aplauso a Dios por él Désele un acopo, gómino El dueño del motor ¿Cuál es? Yo viste que Dios lo tocó ¿Dónde está? El dueño del motor Ven Que tú no te paraste ahí por casualidad Tú eres un hijo de Dios Vengan, arrepentirte hoy Dios te tocó Mírame El mensaje fue para ti Mírame Mientras tú Por tú estás ahí Un alguien se mete a tu casa Empieza a hacer demonios Empieza a hacer trabajo de chicería y de roguería En tu casa Un ángel de Dios Solamente tienes que abrirle tu corazón al Señor Pasa, ven Para que le entregue tu alma a Dios Denle un aplauso al Señor conmigo ¡Babash! ¡Opa, caí! ¡A loco! Digan a alguien Volvieron a las campañas después Dígaselo en serio Mírame, joven Cristo te llama hoy No es casualidad que tú estás aquí Dios te trajo para que te arrepientas Pasa para que le entregue tu alma a Dios ¿Sí o no? Dios te bendiga Te puede ir Te puede ir, marido Te puede ir Rodel, Cristo te llama Aquí Denle un aplauso a Dios por él Esto es claro Aquí no hay engaño Este es el que quiere a Dios Quiere a Dios Y el que no quiere a Dios Quiere al otro Alábalo si puede Ven para que le entregue tu vida a Dios Denle un aplauso a Dios Por él también Eso es lo conjúbilo Entrégale tu juventud a Dios Entrégate a Cristo Denle un aplauso a Dios Ven, manita, tú también Ven, 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 no tengas temor En la calle no hay nada La calle ni está para tigres Ni para delincuentes Ni para palomos Ni para tiganos La calle está para los cristianos Alguien dígame, por favor ¿Sí o no? Hasta el palomo le daña al tigreón ¿Sí o no? Al único que no le daña al cristiano Porque la gente se va a acampar De todo lo que la teme Y lo defiende Sálvate hoy Sí Que era Cristo hoy Denle un aplauso a Dios por él Usted también, ¿verdad? Apobállese ¿Y usted? Sí Denle un aplauso a Dios por él Corriendo ¿Y usted? Moreno Moreno Que era Cristo Exacto Denle un aplauso a Dios por él Ven, manito Para que le entregues tu vida a Dios Sí Denle un aplauso a Dios por él Dense lo que ocurre ¿Y usted? Exacto Vengan Denle un aplauso a Dios por él Esto es cual que quiere Aquel que está bueno Se llama Dios Que Dios bendiga a los evangélicos Que se están yendo Ese ambiente es muy flojo Que Dios bendiga a los evangélicos Que se están yendo Si Dios muera para todos Los pocos en disciplina Araba si puede Sí De verdad Usted quiere a Cristo Exacto ¿Y usted? Ok Denle un aplauso a Dios por él Ah, pues está bien Ven para que te arrepienta Para que ese espíritu de alcoholismo Te suelte Pasa aquí, ven Ponte por ahí Ponte por aquí ¿Eh? Dios, Radamén Ajá Radamén Pase cristiano ¿Quieres arrepentirte hoy? Sí Denle un aplauso a Dios por Radamén ¡A toda la gloria a Dios por Radamén esta noche! ¡En esta noche! ¡En esta noche! Ven Radamén Ayúdame con Radamén Que Radamén Como medio oído Quiero que todos Mírenme aquí Levanten su mano derecha al cielo Lo que pasaron aquí Esto no hace un es por salvación Para que se salve Para que no se lo lleve el diablo Porque el que no tiene a Dios El diablo lo tiene en su mano ya Y está a punto de llevarse ¿Ustedes sabían eso? Pero el que tiene a Dios Se lo va a llevar a Jesucristo Levanten la mano y cierren los ojos Diga conmigo Señor Jesús Diga Señor Jesús En esta noche Te entrego mi alma Y mi corazón Te pido Que me perdone Que me lave Y que me limpie Con tu sangre Preciosa Padre Todo El pecado Que moraba en mí Libértame Transformame Cámbiame Renuévame Restáurame En el nombre De Jesús Diga conmigo Me proclamo Libre Por el poder De la palabra Amén Mírenme todo aquí Mírenme todo aquí Morena Acércate para acá Mírenme aquí todo Le dan su nombre a ella Que quiere morar con usted Y darle seguimiento Todos De la vez en adelante Son cristianos ya Lo mejor de la vida Es ese cristiano Lo mejor ¿Cuántos amigos tuyos No han matado aquí en Guaricaba? Muchísimo ¿Y cuántos cristianos Se han llevado? Ninguno Ponte a pensar ¿Vale la pena o no vale la pena Servir a Jesús? Con eso le digo todo Denle su nombre a ella La iglesia ¿Dónde está la iglesia? Ah pero mírala ahí Alaba a Dios Si fue Esa es la iglesia No hay perdedera Él es líder Gloria a Dios Yo quiero que todos los hermanos Pasen corriendo aquí Corriendo Las mujeres que tengan escoba Y los hombres que tengan escoba Pasen corriendo aquí Solamente los que trajeron Una escoba El que no trajo escoba Los profetas Que no trajeron escoba Quédense por allá Las misioneras que no trajeron escoba Quédense por allá Los amigos se pueden quedar ahí mismo Ahí mismo Venga corriendo El evangélico cuando hacen el llamado Se va Dale la pausa Abogados Tenés Unito Muchísimos Tside